Wow, ok, logramos llegar hasta aquí sin pisar ningún mojóncito. Para la babá hay un kit full surgical. Tengo los dedos como que I don't feel anything. ¡Uepa corillo! ¿Qué es la que hay? Bienvenidos a Puebleteo con Janji. Bueno, aparentemente hoy estamos en San Sebastián. Buena corillo, hoy vamos a llevar a Janji a San Sebastián y ella ni siquiera sabe que yo vine a buscarla. Nos vamos a conocer ahora, vamos a mostrarle lo más bello de San Sebastián para que ustedes vean que esto está brutal. Así que sigan viendo el video para que sean parte de la aventura. Mira, mira, mira quién viene por ahí. ¡Pero está ahí este carro! ¡Puebá! ¿Quién es este? ¡Eje! ¡Mira! Ok, primero, tú estás en mi silla, así que muévete. ¡Hola! ¡Muévete! ¿Qué? ¿Qué estás? I'm very confused. ¿Qué estás pasando? Me colé en el chinchorrero de hoy y te vamos a llevar para San Sebastián. ¡Tía diablo corillo! Ok, pues dale, vamos. En San Sebastián. ¡Con Tonga! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Ay! ¡No te caigas! Por eso yo como que... espérate, no es que no me voy a ver. ¡Papá! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta! Bueno... Él me viene hoy a enseñarme secretitos de San Sebastián que... ...no sé qué esperar hoy. Estoy listo. Estamos ahora mismo en la plaza de San Sebastián. Vamos a la vueltita y después vamos para otra palabra. Paladra... Pa... Stop. Whatever. Pero empezamos con un cafecito tan rico hoy en Compositive Café. ¡Wow! Estamos ready. Estamos ready. ¿Cafeína y vamos? Sí. ¡Uh! ¡Ah! 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 Entrajo y vimos estos tornillitos de crema. I think it's called. Y me di una nostalgia de cuando el negocio de Papi estaba en Real Town. Y al lado está la panería y siempre tenían estos tornillitos de crema. Y pues nada, pa'l carajo la dieta. Esta no es la manera adecuada de comerse la parón. ¡Te confío! ¿Viste? ¿No me invento estas mierdas? Como que... Sí, sí, sí. ¿Five second rule? ¡Parcarajo! ¡Five second rule! ¡Ah! No, el COVID, madre. No, no, no. Si no fuera por el COVID, me la como a sí misma de la mesa, pero... Ahora le vamos a la partera. Bendito, Cristian está ahí como que... ¡What the fuck! Ok, ahí vamos. Esa cremita. ¡Wow! Parada número uno, ¡success! Ese café estaba riquísimo. Me dio toda la energía que estoy ahora. Estoy así, estoy así. Estoy así, estoy así. ¡Ahhh! Que a lo mejor en verdad que estoy la café. Pero no, 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 no. Ok. Parada número dos es el Museo de Historia. Entramos y entonces tengo cuánto mes. Eh, pues se conoce como el Museo Casa Doña Visa por la persona que era dueña de la casa hace muchos años. La familia después lo convirtió en un cuido de ancianos, hasta que lo cerraron y lo donaron hacia el municipio para hacerlo un museo. El municipio completamente la restauró. Es una casa de los 1800. Mira, se ve tan cute esa casa. Se ve tan cute. Que yo quiero que mi casa se vea así. Era como un saborcito de como eran las casas antiguas aquí en Puerto Rico. Obviamente, eso era como que el estilo de la gente que tiene más antiguas. Entonces, back then, you know, pero wow, yo quiero esa casa. Quiero esa casa. Este, esta es la realidad de estar en las montañas de Puerto Rico. Yo voy a cada 30 segundos. Ride on cue a la una de la tarde. ¡Ahhh! Bienvenidos al campo y a la montaña de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico, like, en general. Yo voy literalmente cada media hora y es como que aguacero, chupinita y sol. Hicieron un mural de mí. ¡Oh, my God! ¡La vaguita! ¡She's so cute! Si me va a hacer un mural de mí, tiene que ser una ballena, ¿ok? Por favor. Ok, nos paramos en el medio de la carretera porque Tongo no tiene... Los voy a llamar secciones de minutos de historia, cuéntame. Tienes 60 segundos, ¡go! San Sebastián de Las Vegas del Pepino, ese nombre significa que San Sebastián, La Vega, Las Vegas significa que es como un llano. Pepinos son el tipo de montañas que los españoles vieron aquí alrededor de San Sebastián, que es lo que alrededor completo de San Sebastián es básicamente un llano, envueltos de montañas y aquí en la vista. Vamos a ver cómo se ve eso. Ok, parada número 3.54, no sé en verdad, estamos en la regga de montañas de San Sebastián. ¡Qué tranquilidad! Un sitio súper local que solamente los locales saben y vamos a ir a pasar por un charco. Pero antes de que hagamos eso, hello, ¿se dieron cuenta que tenemos Janster Merch? Pueden ir al link en mi bio. Y vamos, ¿para dónde? Para Charco, el Villa, vamos a pasar una finca de baquería. So... Ahí está la caca de Cal Brown. Literalmente estamos en el monte donde... Estamos en la casa de las vagas porque hay mojoncitos de caca de mousse en todos lados. Por favor me meto. Esto es más fácil para las enanitas. Vamos a seguir por ese caminito que tú ves por ahí, por ese trail. Ok, logramos llegar hasta aquí sin pisar ningún mojoncito. O sea que... Eso es un cumplimiento. Ya lo escuchan en el charco. Mano, eso es naturaleza pura. Y mira, el corillo. El corillo allá. Ya. ¡El corillo allá! ¡Ahhh! ¡Estoy asustados! ¡Ahhh! Esta fue la primera vez que me he tirado de una soga a un charco así, pero estamos en un charco Olvilla, que es un sitio super local, un charquito super nitido, el agua está riquísima. Esto es un terreno privado, pero el señor deja que la gente entre y aprovechen esto, pero bueno está super brutal, que brutal Tongo, dime donde tu vas a puertorrito y te encuentras algo así, sin 40.000 turistas alrededor de ti, como que sacando fotos, en verdad que aquí yo la pasaría todo el día, pero tenemos muchas paraditas más que hacer, que son así, o sea que, it gets better honey, it gets better. Ok, parada número yo no sé qué, llegamos a otro secret spot, que es, son las cascadas carmelas, así como las charchichas. Tongo, lead the way please, porque literalmente no sé para dónde vamos, sé que hay que meternos por un caminito, pues vamos a darnos la misión de bajar por esta cuestita, este monte y llegar a las cascadas. El de arriba, se baja el agua. La primera cascada y el primer charco de varios que vamos a estar cruzando y llegando hasta la cascada principal, que tiene una sorpresa bien brutal, que yo sé que nadie ha visto aquí en Puerto Rico. Paquiti, estés segura que cuando haya llovido bien brutal esta cascada, va a estar mucho más chorreada. No sé si esa es la palabra, pero... Ahora mismo, ella está tomando un descanso, pero es hermoso. Imagínate como que, mira, sentarse una aquí, darse una cervecita, pero bote en su basura, obviamente. Pero mira qué lindo. Ahora vamos río a río, seguir caminando alrededor del río, y vamos a tener que nadar en varios puntos, porque es más fácil que en verdad estar parando por las piedras. Esas piedras estaban... Si yo les estoy compartiendo esto, y ustedes vienen de aquí a dejar su basura, a hacer un descanso. Mira, estamos dándonos la mega hike. Esto no es un hike, esto es literalmente una aventura aquí. Y, mano, está brutal. No he hecho algo así en Puerto Rico desde que llegué. Esto está cabrón, en verdad que está cabrón. Esta naturaleza así es la razón por la cual yo estoy en Puerto Rico, porque en verdad que... ¡WOW! 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 ¡WOW brutal! Me metí por 40 huecos dentro del agua, metí un codazo. ¡Estamos bien! Esto es misión, misión, misión. ¡WOW! 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 carmelas y te tengo que enseñar esto pero te voy a enseñar de esta belleza son gemelas son dos literalmente puede ver eso ya fue una misión pero vale toda la pena es aquí literalmente no hay nadie en verdad que nothing beats la belleza la naturaleza lo voy a repetir si ustedes deciden venir para acá por favor no dejen su basura te vas con lo que te traíste por favor y esto se tiene que preservar tal y como es se acabó el drog ok estrellamos el drog y tuve que nadar para allá como Baywatch para buscarla y ya viste le dieron un cocotazo en la nalguita but she's okay sobrevivió no aprendió ah espérate para explicarte lo que pasó ahí estábamos terminando de grabar terminamos todo estábamos con piedad y dijo mira vamos a regresar porque va a llover tú sabes y esas piedras que ustedes ven ahí están súper resbalosas y pues tenia una mierda de water shoes y pues yo dije ok mira quiero regresar porque vi una matita y no aves shanna like propague la matita bajando a buscar esta mata que se está muriendo ahora me resbalé con cojones y me di un cocotazo bien brutal bueno si no gracias este subo mi videógrafo por like the first aid moment y no parecía un fucking paramédico ahí pero este me cocote me jodí el codo y pues si me ven el resto del vídeo coja del cojo pues coja del codo fue porque fui a buscar esta mata y la cadera la cadera está bien verdad no tengo los dedos como que I don't feel anything ¿pueden mover los dedos? a donde el airecito a mi usted como que hundi la de campana oh damn no tengo que jalar ok turillos si vienen para acá por favor cuidado me di una clase mata estamos un poquito jodidos bueno yo estoy bien jodida me caí tres veces en el agua en el agua en el en el en la aventura que nos tiramos vamos a terminar hoy en la hacienda la fe con un buen comida me está aguantando la mano porque tengo el codo y el shoulder todo jodido bueno la pasamos cabrón ok la pasamos brutal en verdad que después del día que tuvimos hoy necesito un mojito mojito de albahaca she looks weird but let's hope she tastes good necesito una cama pero un mojito first please bien frutoso no sabe a mojito pero sabe brutal como un cóctel super frutico como si estuvieras tomándote te acuerdas de los kool-aid los paquetitos de kool-aid este que eran clear sabe riquísimo este es mojito de coco ¿puedo probar? vamos quiero probarlo que rico mira la primera vez que me doy un mojito de coco super rico ok después de eso me voy una de esas ya lo que es rico pero tenía que gustar el coco porque sabe a coco sabe a coco corillo este les quiero decir que aunque pasaron muchas cosas hoy la pasamos cabrón que no no super Tongo ok mira les puedo decir algo si se van a tirar la misión que nos tiramos hoy de los sitios que fuimos buqueate y buscate a Tongo porque literalmente sin él yo no lo hubiese hecho no hubiese sobrevivido te juro que si yo hubiese mandado el ping si él me hubiese mandado el ping mira para la última no hay más cascada yo hubiese llegado como que un cuarto del web y hubiese hecho que no no me voy me voy esto no es si exacto y es como que you need a local to show you ese sitio salud salud de verdad que gracias por ser parte de esta aventura no le dijimos nada todo esto fue completamente sorpresa y aunque hubiera un par de percances que hubieron ya la pasamos bien estamos vivos y disfrutamos que es lo más brutal de todo exacto cheers corillo y mañana en la cama exacto estamos bien una lift antes de dormir y mira ufff y así ahora vamos a comer pues nada pero yo les voy a dejar el link de Tongo de todas sus redes porque él hace videos de de travel también aquí en puerto rico y se los voy a dejar en el description box para que lo visiten los saluden suscríbanse en apoyen a otro boricua otro yánster y en verdad que bueno aventuras con con Tongo fue siento el pueble teo con Janji se joden las cosas pero sale vivo ha 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 necesitamos un better jingle verdad no era tan malo, era tan malo solo un poco crinqueo y mira llegó la comida está riquísima pero mira hay Jancers o sea que hay que saludar corillo bueno buenas amigantes como estamos buenas noches tenemos a jesús y cuál es tu nombre Kevin mi nombre es Kevin Kevin y mira este youtuber y tu? yo nada estoy ahora que voy a estudiar aviación pero estoy al piloto brutal o sea que tu me vas a llevar para New York para todos lados verdad si si tengo como 80% de descuento a todos los piloto le dan oh perfecto y aproveche y hace pa'l de vlog mira la gente de super a fuego estoy bien como que inválida le siento bien como que no puedo comer anyways aquí estamos en la hacienda la fe la fe verdad? la hacienda la fe tengo el cerebro quemado un placer te doy un abrazo pero tu sabes covid ok vamos a comer pedimos unas chuletas can can que yo creo que fue un baby mistake porque como que como lo voy a picar te cuento ya mismo cabernícola lo pica piedra lo pica piedra literal mire esta fecha chuleta mi gente wow ya lo creo que rica esta super well marinated tiene un saborcito rico no esta sola aun pero mira toda la comida que tenemos aqui brutal brutal bueno corillo aqui terminamos el vlog el puebleteo en san sebastián me gustó super brutal me encantó san sebastián una cosa que nos fuimos fue las cascadas de gozalandia que eso es lo mas popular aqui en san sebastián si quieres algo turístico que es mas facil a donde llegar gozalandia tienen las cascadas hay como dos cascadas adi o tres no se pero si no buscate a tongo y que te lleve pues mega misión y aventura que tuvimos hoy no te olvides que te quiero con cojones normalmente te doy besitos con dos y te veré en mi proximo video adiós 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 adiós